Y ahora yo los voy a invitar a mi próximo casamiento, nada más que necesito la novia, ¿quién será? Yo los voy a invitar a mi próximo casamiento, será un acontecimiento muy difícil de igualar Será en el estadio seca, por mayor comodidad, ojalá no les parezca que los quiero apantallar Los padres nos van a ser, artistas sensacionales, de Anillo, Luis Miguel y Dierla, Lucero y Mijares Lucia Méndez y Juan Gabriel, serán padrinos de lazo, de Batete, Rafael y de Chupe, Michael Jackson Daniel Arroyo, Gerardo y Ramos, de Rosario Miguel Bosé, de Quimatti y Garibaldi, de Brindis con José José La Sonora Santanera, con límite amenizando, Laro a Lola, Tesorito, la abusadora estará cantando Banda Machos y Caracoles, con su ritmo tropical, Molotov y con todo el machete, por si rock quieren bailar Y además también estará, la maldita vecindad, Capita Cuba, mi compadre Lora y el Tri Y un chingo de cabrones más, además también estará, Polo Polo y sus mamadas Estará Guillermo Ochoa, director de televisión, y con la boda será el domingo, Raúl Velasco, de Anfitrión La Sonora Santanera, con límite amenizando, Laro a Lola, que está bien buena, la abusadora estará cantando Banda Machos y Caracoles, con su ritmo tropical, Molotov y control marchetes, por si rock quieren bailar ¿Quién será la novia? No sé ¿Quién será la novia? No sé, no sé ¿Quién será la novia? No sé ¿Quién será la novia? No sé Bueno, ¿sabes qué? Me andan echando los canes, un, ahora sí, un chingo de chavas, como bien Me andan echando los canes Face, Talía, las chavas de Night Show Palette, mi pequeña traviesa Pero yo siento que me voy a quedar mejor con la India María Y también, va a ver, el cachet a la venta, al mes de la boda Y también, si Ramiro Montes se moncha con una lana, también lo invito, pero a tocar afuera del estadio Y un chingo de cabrones más Y también, va a ver, el cachet a la venta, también lo invito, pero a tocar afuera del estadio